Prepara tus mejores creaciones porque el Ayuntamiento de Alicante convoca de nuevo el concurso de arte propuestas para artistas de entre 18 y 35 años. Puedes presentarte individualmente o formando parte de un colectivo. Los artistas seleccionados exhibirán su trabajo en la sala de exposiciones de Centro 14. Incluso una de tus obras puede ser adquirida y pasar a formar parte de la colección de arte de la Concejalía de Juventud. Inscríbete, consulta las bases en centro14.com o acércate a las oficinas de Centro 14 en la calle Virgen de Belén 11. ¡Gracias!